Eres el flor que al correr de los años no has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas, me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron, tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron, hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules, con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada, sentenciara mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño, no me culpes, te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí, yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma, me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar, no me importa yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules, con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada, sentenciara mi pena de muerte No creí que con una mirada, sentenciara mi pena de muerte No creí que con una mirada, sentenciara mi pena de muerte Voy a jugarme un albur con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya en la que vas a apostar No ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros te aparece un caballero Dispense mi buen amigo es que yo llegué primero Y no se agüiste pariente quitido que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer y hasta la portamoneda A veces llega a su casa con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros te aparece un caballero Dispense mi buen amigo es que yo llegué primero Navegando en los trenes del sur A una vendita muy linda encontré Que vendía ramillete de flores Recorriendo las viales del tren Encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos A la indita por mal dije así Ay indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al candor de un hornito de Troya Tú de todas la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Yo busqué la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo de cor Se la entrega al señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor Nada más abrí la boca Que ella estaba por casarme Y la gente que es curiosa Terminó por preguntarme Al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas Pa' que sepas por donde ando A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Y no te obliga chiquita Que estando bien con Dios Los santos valen un cero a la izquierda Sí señor Por ahí dicen que eres flaca Eso ya me lo sabía Al caboz que no te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Me dijeron que estás prieta Y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Y te mando a aniquilar Para que relampagues Y te vea la oscuridad A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Y nunca nadie me podrá alejar de ti Ay, lucecita de mi alma, que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama, no ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama, no ha de faltar quien te ofenda también Y ay, Luz Mario Montenegro, préstame tu resplandor, que no ves que me cargas ciego En este mundo tal vez nadie sobra, no ha de faltar quien me quiera querer Por la de buena que Dios me hizo hombre, no he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre, pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo, te lo presente María de la Luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo, te lo presente María de la Luz ¿En dónde está la lucecita de mi alma? Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Adiós estrella, lucero brillante Adiós estrella, lucero brillante Adiós espejo, donde yo me vi Cuando acaricia esa atrofia el amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricia esa atrofia el amante No le des besos como antes a mí He estado de Michoacán Ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos Y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata Los que ya estaban tendidos Se mataron entre sí El motivo fue no vivo Porque le mató a Pedro En su rancho el poterillo Porque se metió a la milpa Porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Que sacó su pistola Y le empezó a disparar Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Hermano qué estás haciendo ¿Por qué me quitas la vida? No te importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un tiro en la frente Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Que eran toda su ilusión Y los dos días después Diosito se la llevó Diosito se la llevó Diosito se la llevó Diosito se la llevó I miren I'm feeling lost In the moment Trying to find my way I'm searching for a connection Something to make me stay I'm tired of the endless chase I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready Gracias por ver el video. 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 Voy a jugarme un albur con una baraja de oro que si lo gano ya estuvo y si lo pierdo ni modo porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro la almohada... La almohada...